¡Hola! Hoy me gustaría explicar un poquito la técnica de spinning en Noruega. En el principio puedes usar tu caña y carete principal de spinning heavy, media heavy, un trenzado de 20 o al menos 18, 0-18 y slow jigging. La carretera tiene que tener calidad, entonces todo de metal a lo mejor y la recogida a menos 90 centímetros, mejor un metro. Tienes que recoger el hilo desde 100 metros de profundidad y tienes que luchar muy fuerte para carboneros. Los carboneros desde la orilla pueden pesar hasta 15 kilos. También la caña está con 100 gramos para lure fishing bait, para el peso del señuelo. Tiene 3 metros, 3 metros 30 o 2 metros 70, no menos. La orilla tiene muchas probabilidades para clavar tu anzuelo, tu triplex. Muchos sitios para sacar carboneros están en rocas con altura y mulles. Por eso necesitas algo para sacar el pez al final al bordo o a tierra. Tienen pesos como he dicho hasta 15 kilos hasta 15 kilos. Solo un cuchero. Es una herramienta para sacarlos. Este tiene 5 metros. Está perfecto para sacar los peces enormes, grandes que tú te capturas. Entonces tu material está casi lo mismo como tú conoces de España, de Canarias, o México o Latino. Latinoamérica y América Sur. Pero la técnica es diferente. Aquí tienes una profundidad de más o menos 100 metros. Por eso necesitas logics de al menos 60 gramos hasta 100, 120 gramos. Explicamos un poquito los señuelos. Por ejemplo, este es normalmente un spoon, o spoon en inglés, cucharilla, una cucharilla. Lo mejor, slow jig. Siempre los jigs con assist hooks, porque hay mucho en el fondo y puedes ver muchos señuelos. Ese es un jig normal, shore jigging. Fosforito es muy importante. Es especial en profundidades de 100 metros. Es una diferencia si tiene algo fosforito o no. También funcionan bien los inchikú. Con pupitos. Los peces, los carboneros, están en la profundidad. Normalmente, 80 metros y tienes que mover el jig en la superficie desde toda la profundidad. Y voy a mostrarlo ahora. Muchas veces, especialmente los carboneros, cogen o pican el jig cuando está bajando al fondo. Por eso tienes siempre tu mano al hilo para sentir algo diferente. Si algo diferente hay. Si no hubo un ataque, deja el jig que bajaba al fondo. Espera, cierra el cadete y arriba. Con movimientos no tan rápido. Con movimientos no tan rápido como, por ejemplo, por varios bonitos. Pero rápido, porque el depredador en cabranero está un pez rápido. Deja bajar el jig, el slow jig, y espera un ataque. Otro consejo es, a veces, tira el hilo cuando está bajando. A veces hay una reacción. Y sí, déjalo y set su hook. No sé cuál es el nombre en español. Ahora tengo una cuchadilla, como un señuelo. Y una cuchadilla está mejor moviendo así. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto. Un, dos, tres, cuatro. Un28. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, dos. segundos, impresionante. Un, dos, tres, cuatro.瓾icia. How's to move to the cabash hip here? a la cucharilla Buena pieza Padece al menos 5 kilos ¿Qué es eso? Está pensando que el río se rompió ¿Qué es eso? ¡Qué suerte! Necesito el piso Sin Este es un cabonero Otro nombre es fogonero O puede ser en tu zona de España O América Sur es un otro nombre Es el típico pez de Fischmeck From McDonald's También un pez común De palitos de pesca Y palitos de pez Por eso es muy rico Muy suave Especial para niños O personas que normalmente No les gustan peces Si te gusta el video aquí en español Mi primero Voy a subir más videos En tu idioma Por eso tienes que suscribir al canal Y darle me gusta Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!